Informe Vino Tinto Bienvenidos chicos a mi canal Bueno, varios Vino Tintos, varios jugadores venezolanos tuvieron actuación con sus equipos el día de hoy Pero primero que nada me gustaría que le den like al video, lo vean completamente, se suscriban Es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo Y dejen sus comentarios Teo Quintero jugó todo el partido y marcó gol con el Deise Que venció 0-1 a Franz Brice en la segunda división de Bélgica Tercer gol del venezolano en la temporada Dos goles en liga y uno en copa Mientras tanto, Sergio Córdoba ingresó al inicio del segundo tiempo con Alan Espor Que perdió 4 goles por cero ante Galatasaray por la jornada 13 de la primera división de Turquía Por su parte, Daniel Pérez ingresó en el minuto 79 Y anotó un gol con el ostente que empató 3-3 ante el club NXT filial del Brujas Por la jornada 13 de la segunda división de Bélgica Pérez sumó su tercer gol de la temporada y el primero en liga Lo hizo además ante el equipo dueño de su ficha Acá podemos ver centro desde la derecha Daniel Pérez sin saltarla Cambia el segundo palo Nada que hacer para el arquero Nada que hacer por más que se estiró, no llegó Muy buena colocación de Daniel Pérez Que no saltó, no saltó, vamos a ver Vamos a ver, no saltó prácticamente Ahí está, lucha muy bien, forcejea al segundo palo, gol Nos vamos a Grecia y Juan Piañor jugó todo el partido con Panetolicos Que perdió 3 goles a 1 ante Olympiacos por la jornada 12 de la primera división de Grecia Viajamos a Italia y Ernesto Torregrosa fue titular y jugó 69 minutos con Pisa Que empató 1-1 ante Brescia por la jornada 14 de la serie B Mientras tanto, en Ecuador, Rafael Romo jugó todo el partido con Universidad Católica Que derrotó como visitante 0-2 a Mujut Runa por la jornada 14 de la primera división de Ecuador Séptimo arco en cero para el venezolano en el torneo Y finalmente en Portugal, John Dercadis ingresó al minuto 58 con Famalicao Que perdió 2-0 ante Benfica por la cuarta ronda de la Copa de Portugal El equipo del venezolano quedó eliminado del torneo Si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte que es totalmente gratuito Y deja tus comentarios qué te pareció esta jornada Vinotinto